Más de mil piñatas han sido elaboradas y donadas por parte del Departamento de Desarrollo Comunitario para distintas organizaciones y comunidades, de manera que se pueda celebrar el Día del Niño el próximo 10 de septiembre. O sea, venimos dando piñatas desde que empezamos, en el 2010, incluso les damos a las iglesias pobres, a los kinderes pobres, patronatos que ameritan en lugares, aparte que también nosotros como Desarrollo Comunitario vamos a celebrar a diferentes partes y también personas particulares que llegan y vienen y se mira su estatus, que necesitan una piñata también se les ha dado, o sea, de que hemos confeccionado cualquier cantidad de piñatas, ya mira. El material que se utilizó para la elaboración de las piñatas fue donado por varios patrocinadores, aunado a la dedicación y empeño de los miembros de Desarrollo Comunitario para escoger los diseños y con satisfacción hacer las entregas. Ya dos meses antes se entregan las solicitudes y la gente, pues, desde que ya saben que están las piñatas, ya empiezan a venir a por sus piñatas ya. Sí, casi a diario estamos entregando piñatas. ¿Y hasta qué día van a estar? Ah, pues yo creo que hasta que ya pase el Día del Niño. ¿Y aún después? Sí, aún después yo creo que vamos a seguir, porque nosotros pasa la fecha y continuamos celebrando con la jefa en barrios y colonias. Haberlos colaborado con las piñatas del Kinder Marcio Campana. ¿Más o menos cuántas piñatas solicitaron? No, nosotros ahorita tenemos dos en el Kinder que los han dado. Este Día de Desarrollo Comunitario celebró el Día del Niño en la Escuela Emilia de Cuir, mañana en la Escuela Francisco Morazán y el próximo jueves en el Paseo de la Colonia Los Maestros. Exactamente, nosotros seguimos hasta donde nos ajuste, ya el día jueves que quiero aprovechar su digno medio de ustedes y agradecerles también a Canal 7, porque ha sido un canal bien importante para el Departamento de Desarrollo Comunitario, apoyándonos siempre. Aprovechar e invitar a todo el pueblo de la ceiba, a todos los niños más que todo, que se va a hacer también la celebración en el Paseo de los Ceibeños. Vamos a decirles la hora, no sabemos ahorita exactamente la hora, pero sí lo vamos a hacer, el magno evento, en lo que es el paseo. Para Telenoticia les informó Yasmira Locandro y en cámaras Marcos Mendoza.